... ... ... ... ... Vamos a aplicar a los compañeros de la prensa tomando la foto, por favor, dejemos el lugar para iniciar con esto. ¡Gracias! ...del rector de nuestra universidad, el doctor Javier Saldaña Almazán, también es un honor contar con la presencia del presidente municipal. Señores, directores, amigos, todos, bienvenidos a esta unidad académica de arquitectura y urbanismo. En este marco traemos el reto de construir mil ochocientas setenta y cinco viviendas aquí en la ciudad para reubicar a todas aquellas personas que viven en zonas federales y en zonas de alto riesgo. Y ese es un verdadero reto donde hoy más que nunca necesitamos a la escuela de arquitectura para que realmente podamos llenar las expectativas que la gente tiene de este compromiso presidencial. Porque además quiero decirlo que cuando estuvo el ciudadano presidente de la República en la primera ocasión de las tres que ha visitado a Chimpanzingo en la contingencia lo externó, me lo dijo, se lo dijo a las diferentes áreas vamos a reubicar a todas las personas que viven en zonas federales y en zonas de alto riesgo en Chimpanzingo. Y hoy estamos trabajando con Héctor Vicario para que esto se pueda consolidar. La otra meta importante es lo que estamos haciendo hoy que es consolidar la universidad en la parte de calidad, competitividad y qué es lo que vamos a develar las placas. Y la otra parte, eje fundamental de la institución es la vinculación con todos los sectores, con los municipios, con el Estado y con la federación. Y en esa parte, querido Héctor, pues tienes un aliado en la universidad, ¿no? que veamos todos la universidad, Sedato, los municipios, un área de oportunidad, una oportunidad para que nuestro recurso humano, que es lo más importante que tenemos, pueda ayudar y coayudar a que mejoren los indicadores de pobreza de los guerrerenses. Que nunca será mala la inversión que se pueda hacer en favor de la universidad y en favor de los estudiantes. Por eso, la firma de este convenio marco de la cual habrán de desprenderse convenios posteriores específicos con acciones que le permitan a la universidad participar activamente en todos y cada uno de los temas que tengan que ver no solamente con Sedato, sino con el gobierno federal. La decisión del presidente Enrique Peña Nieto es muy clara en favor de las y los guerrerenses. El accionar de los tres niveles de gobierno habrá de permitirnos a los guerrerenses estar en mejores niveles de bienestar social. federal.